¡Suscríbete! 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 Así es que no preguntes, no me cuestiones las razones ¿Por qué te amo? ¿Por qué jamás terminaría? Un hombre, un millón, así como eres Asegurar el mí mismo, la duda, luna Y compararme con todo sentido Tan llena de vida, sencillo de ser Jamás se ahoga, se juntas, has llegado a la voluntad Y como no me voy a enamorar De alguien como tú que tienes todo De alguien que me trata con bondad Soy de a ti por convicción Porque te adoro No me equivoque al pensar Que juegas en ti cada herida Es que no preguntes No me presiones las razones El porque te amo yo Porque jamás terminaría Porque jamás terminaría